Con el auspicio de Ketchup Hellman's, bueno como el tomate, rico como el ketchup. Presentamos. Bienvenidos a Carlo Cocina, estamos en las pantallas de CNN Chile. Queremos hacer una sopa rápida de tomate. ¿Saben qué? Sopa de ketchup hoy día en Carlo Cocina. Necesito que pongan mucha atención porque esta sopa realmente, aunque no lo crean, usted la puede hacer en 4 minutos y se va a lucir. ¿Qué necesitamos? Algunos elementos. Vamos a gastar un poquito más en comprar unos pocos camarones, incluso podría hacerlo con otros mariscos, pero yo le recomiendo que con camarones es como realmente queda bien. Vamos a ser generosos en ajo, aunque hay un poquito de olor no importa porque eso le da el toque. Alguna hierba fresca que tenga, sí o sí, un poco de coñac, agua y por supuesto un buen ketchup como es el ketchup de Hellman's que vamos a ocupar también. Ponemos entonces un poco de aceite de oliva. Hay un chorro porque vamos a tostar nuestros camarones. Yo tengo estos camarones ecuatorianos chiquititos que ya vienen cocidos, si tienen crudos mejor todavía. Revolvemos muy bien ahí y ahora es minuto de agregar ajo. Vamos a agregar pimienta también. Ya cuando están bien bien tostados, es minuto de agregar el coñac. Ojo en esta parte, y esto que no lo hablan los niños obviamente, ya porque aquí se va a prender para flambear esta preparación. Cuando le hacen un alcotez, obviamente no hay ningún problema en comer una preparación con algún alcohol porque el alcohol precisamente del coñac se está evaporando en este minuto. Se ha evaporado completamente, se apagó solo. Y ahora sí es minuto de agregar mi ketchup Hellman's. Ahí voy a agregar generosamente. Ahí. Revolvemos bien. Y agrego agua y bien. Cuando empiece a hervir, ya vamos a poner una o dos hojitas de laurel. Solo un ratito para que no quede tan pasada la laurel. Es para darle un toquecito. Vamos a poner un poquito de salsa de ají también, para darle un toquecito. Y dejarlo hervir por espacio de una hora como mínimo para que los camarones traspasen el sabor a nuestro ketchup Hellman's. Una cosa importante con respecto a las sopas es que es un plato ideal de repente, a lo mejor en la noche si no tienen muy poco tiempo. Y saben lo bueno de las sopas? Que las sopas tienden a saciar. Entonces, si ustedes se toman una sopa, después comen un plato de fondo, ojalá una carne solo con una ensalada, y van a sentirse saciados al minuto de comer y no con hambre después de un rato. Así que esa es la importancia de la sopa, y además baja en calorías porque no tiene ninguna materia grasa. Solo un poquito de grasa que tienen los mismos camarones, que es muy baja y son grasitas buenas en todo caso. Vamos a servirla ahora. Una manera diferente de servirla, y queda muy bien servirla en una taza grande como esta. Y vamos a poner la guarnición de nuestra sopa, que son los camarones. Los ponemos al fondo, ahí. Una rica sopa de tomate a base de ketchup, que usted la vio aquí, en Carlos Rosario. Con el auspicio de Keptub Kellmans, bueno como el tomate, rico como el ketchup, hemos presentado.